Dice que es tarde, que ya no quiere volver Se periódico de ayer, nada es lo mismo Y aunque le intente convencer, no echa de menos mi piel No ha sido fácil de olvidar, y aunque me fuera por besar Tus labios un día fueron míos, ahora ya los doy por perdidos Te digo adiós, adiós muy bueno Ya se acabó esta prueba, mi habitación ya no te espera Pa' cambiarnos de escena, te digo adiós, adiós muy bueno Ya se acabó esta prueba, mi habitación ya no te espera Pa' cambiarnos de escena, corta, corta, esta escena ya no importa Olvidemos de esta historia, que esto es pasado, el pasado ya pasó Todo de ti se olvidó, ya se apagó, todo está en off La última cena, alguien nos pintó, la luz se cortó en nuestra habitación Por eso te digo adiós, te digo adiós, adiós muy bueno Ya se acabó esta prueba, mi habitación ya no te espera Pa' cambiarnos de escena, te digo adiós, adiós muy bueno Ya se acabó esta prueba, mi habitación ya no te espera Pa' cambiarnos de escena, fue bonito mientras duro Bonito mientras duro, fue bonito mientras duro Fue bonito mientras duro Bonito mientras duro Fue bonito mientras duro